Quiero un café para los dos Que hablemos de lo que pasó Y que no me busques más Quiero que me des tu opinión Sé sincero y dime cuántas te han querido Cómo te quise yo Sí, tal vez llenas el corazón Sabes bien que yo pude darte mucho más Tengo ganas de estrellar Toda tu cara contra la mesa Para que entiendas que no se puede arrastrar Un corazón a vivir eternamente roto Puedo entender tu situación De no querer sentir dolor Ahora veo todo Eres tú, no soy yo Sí, tal vez Soy un caso muy perdido Sabes bien Que ella puede darte mucho más Tengo ganas de estrellar Toda tu cara contra la mesa Para que entiendas que no se puede arrastrar Un corazón a vivir eternamente roto Tengo ganas de estrellar Toda tu cara contra la mesa Toda tu cara contra la mesa Para que entiendas que no se puede arrastrar Un corazón a vivir eternamente roto Toda tu cara contra la mesa 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 Gracias.